El valor de un alma. 14 de junio de la matutina, la maravillosa gracia de Dios. O ignoráis que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Todos los hombres han sido comprados por este precio infinito. Al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, al darnos en Cristo todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente, el alma de cada ser humano. Todos los hombres pertenecen a Dios, ya sean creyentes o incrédulos. Somos suyos por la creación y por la redención. Nuestros propios cuerpos no nos pertenecen para tratarlos como nos agrada, para arruinarlos por hábitos que conducen a la decadencia, haciendo imposible rendir a Dios un servicio perfecto. Nuestra vida y todas nuestras facultades le pertenecen a Él. Él cuida de nosotros en todo momento. Él mantiene la maquinaria viva en acción. Si se nos dejara para que nosotros la accionáramos durante sólo un instante, moriríamos. Dependemos absolutamente de Dios. Captamos una gran lección cuando entendemos nuestra relación con Dios y su relación con nosotros. Las palabras no sois vuestros porque comprados sois por precio deben colgarse en los vestíbulos de nuestra memoria para que siempre reconozcamos el derecho que Dios tiene a nuestros talentos, nuestras propiedades, nuestra influencia, nuestro yo individual. Hemos de aprender cómo tratar este don de Dios, la mente, el alma y el cuerpo, para que, como posesión comprada por Cristo, hagamos un servicio saludable y salvador para Él. La riqueza del mundo se hunde en la insignificancia cuando se le compara con el valor de una sola alma por la cual murió nuestro Señor y Maestro. El que pesa, embalanza las colinas y las montañas, considera de infinito valor el alma humana. Impresionad a los jóvenes con el pensamiento de que no se pertenecen a sí mismos, sino a Cristo. Fueron comprados por su sangre y su amor los requiere. Viven porque Él los guarda con su poder. Su tiempo, su fuerza, sus aptitudes son de Cristo. Es menester desarrollarlas y perfeccionarlas a fin de emplearlas en beneficio de Él. Cristo os compró por un precio elevado y os ofrece gracia y gloria, si queréis recibirla. Esto es la maravillosa gracia de Dios, página 173. Que Dios te bendiga.